¡Mmm! Pargo fresco de la Florida. ¡Maravilloso! El pargo ligeramente empanado se fría en un mar de aceite de oliva. Glacéelo con salsa de cítricos y sirva sonrisas. Luego acompáñelo con pimientos y habichuelas frescas de la Florida, añada un toque de ajo y exprima medio limón. ¡Así de fácil! El pargo de la Florida se convierte en uno de los platos favoritos de la familia. Visite freshfromflorida.com para más apetitosas recetas. Y recuerde, lo delicioso se sirve siempre fresco de la Florida. ¡Gracias!